Un momento de reflexión y análisis. El enfoque. Pues los diputados locales en sesión permanente cerraron el negocio. Los muchachos se declararon incapaces de llegar a acuerdos con lo de la reforma político-electoral. Especialmente eso de las candidaturas independientes. Según ellos van a pedir consejo a los consejeros del Instituto Nacional Electoral. Para que les ilumine las entendederas y así resolver en unos cuantos días lo que no han querido resolver en meses. Fíjese bien. No se hagan bolas muchachos. Si no se les da entender lo que los ciudadanos realmente quieren de su sistema electoral. Pues no batallen y apliquen la ley antimonopolios. Porque a eso se reduce nuestra democracia. A un monopolio de partidos. Y eso es precisamente lo que la gente ya no quiere. ¡Ojo! ¡Mucho ojo!